Escogemos el gallo porque es muy bueno, porque mete las patas muy bien, porque va en el tiro del aire muy bien, porque se faja muy bien abajo, pero nunca nos fijamos bien en la conformación. Si tiene sus rodillas bien alineadas y no las tiene. Digo rodillas, es erróneo el término. Digamos los coditos del gallo, no nos fijamos si están metidos y no están metidos. O sea, si las piernas están bien conformadas, insertadas en el acetábulo del fémur. O sea, esas cosas que no vemos, que son biomecánica y que tienen que ver con el funcionamiento del gallo. Así van a salir todos los hijos. Entonces, así van a salir todos los hijos, porque ese problema es genético. O sea, volvemos, por ejemplo, a poner un ejemplo burdo con las vacas de leche, ¿no? Que las escogen y les van quitando los defectos, ¿no? O sea, dicen, tenemos 20 defectos en esta vaca y la que tenga menos es la que vamos a mejorar genéticamente. Hay una que tiene 17, bueno, esa ya le quitamos 3. Mejoramos, ¿no? Hay diferentes, o sea, que el ligamento de la ubre, que no esté lácito, porque si no se les cuelga la ubre al segundo parto y ya no sirve. O sea, van quitando defectos. Ese es el manejo genético. O sea, van mejorando las lunes. En los gallos se nos olvida hacer eso. Nosotros solamente buscamos la rapidez, el corte y la finura. Y nos olvidamos de la parte biomecánica. Es como en el caballo de carreras. En el caballo de carreras lo que queremos es que corra, que sea veloz, ¿sí? Pero se nos olvida que son máquinas de biomecánica y que tienen conformación ósea y que todo va dependiente. Es un caballo que tiene problemas óseos, te va a durar 3 años o 4 años corriendo y ya no va a dar más. Porque no tiene la base. Ajá. Entonces, esa genética o ese mejoramiento genético no lo hacemos en el gallo. ¿Qué recomiendas? ¿Vean rayos y cómo se para? Sí. ¿Vean roditos? O sea, sería cuestión de crear todo un sistema de análisis de un gallo de forma biomecánica. O sea, ver su conformación, ver todas sus partes del hueso que estén correctamente alineadas, que no tenga ese tipo de problemas. Es muy difícil porque tenemos una variedad de líneas de gallos que es muy difícil y luego cruzamos sin ton ni son y a veces nos dan los defectos. Y aunque es un gallo que tiene defecto, pero es muy bueno. Mételo a la cría. Es el comentario, ¿no? Bueno, es que mira, tiene las rodillitas medias metidas, está patuleco, pero es bien bueno. Mételo a la cría. Es así. O sea, cosas como esas, en lugar de mejorarnos, nos van perjudicando. Claro, claro. Y independientemente de lo que son enfermedades. O sea, esa parte se nos ha olvidado a los galleros. A lo mejor escuchamos tanto cuando vamos a escoger un pie de cría que decimos, no, pues yo lo escojo por su cuerpo. Por la cabeza, por rojo. Sí, o sea, y la parte que no vemos que son los huesos internos, que es la conformación real del gallo, como que la pasamos desapercibiendo. Si te fijas, hay unos gallos, por ejemplo, que tienen el codito de la parte de atrás, este, muy recto. Y otros lo tienen como curviadito. O sea, como si doblaran la patita, el codito, ¿no? Ese es uno. Y si los ves parados, los ves completamente derechos. ¿Cómo debe ser? Entonces, debe de tener una ligera curvatura. Es como cuando tú te paras en los tobillos. ¿Sí, no? O como, por ejemplo, cuando un caballo tiene que tener cierta curvatura porque es parte, repito, de la biomecánica, del buen funcionamiento. Entonces, son gallos que te van a durar a lo mejor poquito tiempo en la cría, si son para reproducir. Si es para pelear, pues no tiene ni caso, porque pues así van a ir a pelear. A lo mejor no aguantan más que una pelea y se acabó. Pero, por ejemplo, el caso de reproductores no te va a durar más que dos años reproduciendo y va a empezar a tener problemas de patas.